De lo fíjese Pa' qué mentir si yo nunca te he olvidado Pero mi nena, si no lo he dicho ha sido por mi timidez Si supieras la locura que pienso cuando te miro Y más que eso, lo que yo siento cuando te veo caminar Se congelan mis manos Mi corazón no para de latir Siento que sudo y sudo Y por la noche no puedo dormir Pa' que mentir Yo sé que crees que esto no puede ser cierto Porque ha pasado ya mucho tiempo Piensas que yo te olvidé Si supieras la locura que siento cuando te miro Y más que eso Lo que yo siento cuando te vio caminar Se congelan mis manos Mi corazón no para de latir Siento que sudo y sudo Y por las noches no puedo dormir Pa' que mentir Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así Si lo que siento porque ahora es más fuerte Pero yo no quiero tener que quererte así Pero el negro de tus ojos me domina Ay, me domina, me domina, compadre Ay, me domina, me domina esa mujer Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así Si lo que siento porque ahora es más fuerte Pero yo no quiero tener que quererte así Pero el negro de tus ojos me domina Se congelan mis manos Mi corazón no para de latir Siento que sudo y sudo Y por las noches no puedo dormir Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así Si lo que siento porque ahora es más fuerte Pero yo no quiero tener que quererte así Pero el negro de tus ojos me domina Ay, me domina, me domina, compadre Ay, me domina, me domina esa mujer Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así Si lo que siento porque ahora es más fuerte Si lo que siento porque ahora es más fuerte Pero yo no quiero tener que quererte así Pero el negro de tus ojos me domina Se congelan mis manos Mi corazón no para de latir